¿Qué es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica? Planetarios, museos, etc. Pero también se realizan en los centros de investigación y la importancia de realizarlo en centros de investigación es que permite al usuario, a los estudiantes y al público en general, el acercarse al ambiente donde se realiza precisamente la investigación científica. Hay una manera muy directa en este sentido de impactar sobre la población estudiantil concretamente, que es que vivan exactamente la experiencia de estar inmiscuidos en el ambiente propio de lo que es un investigador científico. La divulgación de la ciencia está considerada por la UNESCO como una forma de educación no formal, precisamente. Y esto significa que la divulgación de la ciencia no evalúa el aprendizaje del sujeto, sino que evalúa los métodos que llevan a este, al usuario, a acercarse al concepto de ciencia y tecnología. Las actividades de divulgación que tiene nuestro Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica consisten en visitas guiadas, tanto para estudiantes como público en general, talleres para niños. Tenemos también conferencias, participamos en semanas culturales de instituciones y asociaciones que lo soliciten. Tenemos visitas guiadas para mayores informes, para quienes estén interesados en participar con nosotros, se pueden dirigir al Departamento de Difusión y Divulgación de este instituto.